Ventana de fecha y hora, importante que sea de invierno, un mes de noviembre, vamos a irnos a la noche, que ya puede ser simplemente a las 20 horas, nos vamos a ir si quiere a la ventana de búsqueda y podemos buscar Riegel, Riegel está justo saliendo, damos un poquito más de tiempo y así lo vemos amanecer. Proción, sitio y va saliendo todo el hexágono. Vale, mire, y ahí los tenemos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tendría que irme un poquito así. Primero empezaríamos por Riegel, que está en la constelación de Tauro. Perdón, de Orión. Después me voy a Aldebaran, en la constelación de Tauro. Después me voy a Capela, en la constelación de La Uriga. Puedo poner las líneas de las constelaciones después. Después me voy a Castor y a Pollux, la constelación de Géminis. Después me voy a Proción, el perro pequeño y finalmente a Sirio, el perro grande. Pongo líneas de constelaciones y puedo terminar con las figuras una vez más. O así. Ventana de fecha y hora. Pues me voy a situar en un mes de primavera. Vamos a ponernos en abril. Vamos a irnos a la noche. Podría haberme ido a la madrugada también, claro. Y podía empezar por Arturo. Entonces, ventana de web, búsqueda. A ver cómo venía este. Venía por, en inglés, Arturo, no bien en castellano. Arturo. Ahí la tenemos. Si hago un zoom, veo que puedo cogerla muy bien a partir de la osa mayor. Si sigo así, prolongo el cazo, llegaría Arturo. Vale. Primero tengo Arturo, como he dicho, que pertenece a la constelación de Lugoyero. Después tengo, me voy a esta espiga. Constelación de la Virgen. Después me voy en Leo a de Nébola, que está en León. Y finalmente me voy al corazón de Carlos, que está en los perros de caza. Pongo las constelaciones. Y aquí se ve el diamante. Y luego lo dibujaré también en una foto. Y ahí se podía parar. Fecha y hora. Voy a ir al verano que viene. Voy a irme, esta vez, hacia la madrugada. Y voy a enseñarles también a buscar, por ejemplo, al Deneble, que se vean los nombres de varias colas también ahí. En el horizonte oeste. Y ahí tenemos perfectamente el triángulo, que constaría de Deneb en la constelación del Cisne. De Altair y de Vega. Me voy a Altair, en la constelación del Águila. Y me voy a Vega, en la constelación de la Lira. Le doy las líneas a las constelaciones. Vuelvo a remarcar el triángulo de aquí, aquí, aquí. Y pongo las figuras de fondo. Y hemos terminado.